Hoy día, nuestra enseña nacional es, por encima de todo, el símbolo de la unión. Es lo que nos une, lo que nos identifica, y cobrar conciencia de ello implica cobrar conciencia de los valores que ahora deben representar estos colores que es nuestra enseña nacional. Esa enseña creada, construida en más de 190 años de historia, representa para los guerrigenes, representa para los mexicanos. Cuando hablamos de estos principios, nos relacionamos con aquello que queremos, con aquello que nos es más caro, lo que queremos construir todavía. Y es, por encima de todo, el color central, el blanco, el de la paz, el verde de la esperanza y el rojo de la pasión con la que nos vamos a entregar todos los días para construir esos ideales que necesitamos y que requerimos para lograr ese bienestar, esa tranquilidad, esa seguridad que todos los guerrenses y mexicanos se requieren.